La firma de la Eversmanía, una versión que, bueno, pues queremos presentar para todos ustedes hoy en este sitio y en este lugar, muchas felicidades, muchas felicidades a la gente que está cumpliendo añitos, que nos está mandando, bueno, pues ya las felicitaciones ahorita las mandamos, ¿verdad? Lupita Hernández, un sabor súper cordial, hasta, ¿cómo se llama tu pueblo, Lupita? A ver si nos mandas por ahí el nombre del pueblo. Para el famoso Pica, muy en especial, sabor para Beba, Beduki, la chica del sabor, Punky, estén ya presentes. Vámonos, vamos a echarle sabor, dice. La sonaca y el tambor de la Eversmanía. Vamos a bailarlo, sabroso y con ritmo. ¡Échale Freddy London! ¡Todo por tu culpa, Freddy London! Las combis más solideras, Hidalgo, Zumpango, Gabrielito Miller, hoy con su padrino. ¡Bien! La Eversmanía. ¡Suave! ¡Ajá! Tepejulco, Hidalgo, y Sonido Night Music, Fer La Voz. ¡Ajá! ¡Bien! Y Condicional Nessa. ¡Venga los tambores! ¡Salos hasta Chicago! Para Pepe, toda la banda de la Álvaro Brejol. ¡Chavos, chavitos de la 14! ¡Para el Parca y el Beto! ¡Toda la banda de Mil Pantas! La gente de Isla Huaca Esta noche Organización HBA Ulises Fleximanía Siempre con el Evers Vámonos Kiki Pilko Organización NBO Charal por el mar borbellito del sabor Y los niños de Ambao Échale sabor Ajá Con todo el poder de la Eversmanía Con todo el poder Ajá Publicidades Hasta Santa Úrsula Cuapa Ya presente hoy Dice Dice Sotraga sin amores Sonido candeloso Saludo rojo Traviesos de Tlapa Guerrero Chavitos de la Cuatro Coluquita la Bella Cumbia Para mi compadre Pablito Soto Un saludo muy especial Sonido y imaginación Allí en Pueblita Aicoyunca Puebla África de Santa Fe Y Caparita Márquez Y Caparita Márquez ¡Wow! Sabores El incontenible en los sonidos Para las simpatías sonideras Allí en Acambay Aquí un saludo cordial Y el sonido candeloso Saludos a Zumpango Estado de México Ernesto Hernández Alberto Cajiga Ya está con nosotros ¡Dale! Pablito Perea Gabrielito Biler Hoy, mañana y siempre ¿Con quién? Con todo el poder De la Eversmanía Vamos a bailarlo Con todo el poder Pedrito Rupero Échale carna Saludos para el spot En la Cuelva Mi canalito en el spot Échale carna Sonido mega Compadre 100% de Eversmanía Sonido mega Camparita Márquez Con amor y con todo Hoy Vaya Y toda la banda De pata gris Azcaposanza Sí, ¿verdad? Oye, qué sabor Vámonos Ricky Mucho sonaje Mucho tambor Hoy Gilberto de Trapidulpa Hidalgo Toda la banda De Toluquita la Bella Anthony Y la Dinastía Romero Hoy Esta noche Эベ Ase Oye